Me disparan, me disparan Ay, estoy solo, estoy solo, me disparan Me disparan, me disparan, me disparan Tienta la vi que me ha mandado de exodios Pero no te haces para decir los tenía preocupados Ahora que vuelvo al juego estoy desocupado Vine a recuperar lo que me han usurpado Acá las cosas nunca fueron como se pensaron Yo no me olvido de nada, ellos se regalaron Soy irresponsable, lo que hago no es lo que inventaron Ustedes estaban hablando de mí, sentí que me invocaron Inoportuno, aparezco de lana entre todo el humo Me lavo los dientes, la cara, las manos y me perrumo Mi baby dice buenos días, papi sos el uno Complicado, a veces salgo de casa y ni desayuno Me la vivo 22 con 21 Tengo enemigos como 91 El 90% hay gente que ni juno Pero ellos saben que no compro con ninguno Bicho, yo no soy ejemplo de nada Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacer más rico sin perder la humildad Bicho, yo no soy ejemplo de nada Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacer más rico sin perder la humildad Muchos piensan en joderme Yo vivo tranquilo sin pensar en esconderme No le doy el gusto, sé como desean verme No me van a ver mal, nunca me enferme Nunca me enferme, hijo de puta A punto de perderme Tanto tiempo en la calle que empecé a desconocerme Ciego no camino y miedo no van a meterme Cuando tuve problemas nadie vino a protegerme Solo me dejaron y solo tuve que hacerme Aprendí a respetar pero también a defenderme Gané mi posición, lloran a ti, pueden moverme Antes de hablar traten de conocerme Trabajo y hago música mientras mi hija duerme Mañana es otro día que no puedo detenerme Si viven lo que hablo van a poder entenderme Si viven lo que hablo van a poder entenderme Tengo mucho flow, pacho Yo no se dejen en pro de nada Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacer más rico sin perder la humildad Tengo un sin lo que eres, por favor Toma, puta Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacer más rico sin perder la humildad Quedaron indefensos Me dejaron toda la cara y el ambiente estuvo intenso Veo su actitud y noto que el miedo es inmenso Tranquilidad pa' mí, a ustedes lo veo muy tenso Yo nunca puse freno, siempre me mantuve denso Propenso a tropezar, aprendí de cada tropiezo Soy bueno en lo que hago pero aún no me convenzo Me crió la marihuana e inspiración con el esfuerzo Me hicieron lo mejor en cada verso Mi vocabulario entro de todo es más diverso Soy como Goku Traigan al mejor rapero del universo Hoy lo dejo destruido mientras le converso Los sapos hacen de cortes, ahora son escuerzos Muerto, muerto, muerto Vámonos, vámonos Yo estoy en la primera y ustedes en el descenso Camino como hablo y hablo como pienso Camino como hablo y hablo como pienso Hijo de puta Ringlet Music LSP mami LSP mami LSP mami Coto RNG La 60 sigue activa Guacho, yo no soy ejemplo de nada Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacerme rico sin perder la humildad Guacho, yo no soy ejemplo de nada Quiero vivir mi vida na' más Quiero la oportunidad Hacerme rico sin perder la humildad Acción Corre muchachos, corre, corre ¡Ahí viene Andy! Oye Oye, creo que se fue No, amigo Agarró una revista porno No, no, no No, agarró una pendeja Se la está cogiendo No, amigo Agarró una de 12 ¡Mi prima! ¡Mi prima! ¿Se dice en araña? ¡Tu prima! ¡Mi prima! ¡La voy a cagar a palo!